Una joven estudiante aprenderá que el verdadero amor no debe estar rodeado de oscuridad. En el camino se descubrirá a sí mismo y encontrará la forma de amar de otra manera. Hola, soy Luna y hoy veremos a Kunohana. La historia comienza con una chica tratando de prender un encendedor y despidiéndose, mientras una voz masculina dice que ese día perdió la vida. En otra escena aparece Kazuga leyendo un poema en clase y asegurando que la ciudad es gris. De regreso a casa lo empujan y le roban su dinero. Él los insulta, lo golpean aún más y solo piensa en ese día cuando cree haberlo perdido todo. Cuando iba a la secundaria tenía una compañera llamada Saeki, a la cual le iba muy bien en sus tareas. Mientras no dejaba de mirarla, otra de sus compañeras era totalmente opuesta. Su nombre era Nakamura. Incluso insultaba a su profesor. Al salir, sus amigos se burlan de él por Saeki. La recuerda durante su clase de gimnasia y ellos siguen molestándolo. En ese momento se da cuenta que olvidó su libro, Las Flores del Mal, de Baudelaire. Regresa al salón. Encuentra la ropa de Saeki. La huele, pero escucha que alguien llega y se la lleva de allí. Estás enfermo Bruce Wayne. Al día siguiente su profesor les avisa del robo que ha sufrido la joven y solo quiere huir. En el camino se encuentra con Nakamura y le ordena que la lleve al otro lado de las montañas. De lo contrario contará su secreto. Sale corriendo y ella lo derriba. Le propone hacer un contrato. Primero debe escribir una confesión, pero él piensa en decir la verdad cuanto antes. Por la mañana defiende a Nakamura y sus amigos se burlan de él. Saeki lo observa y lo ayuda al salir de clases. Entonces la invita a dar un paseo. Está a punto de caerse y Nakamura se lo lleva para pedirle su ensayo. Le muestra su libro como ensayo, pero ella lo insulta y empieza a desvestirlo para ponerle la ropa de Saeki. Y se le insinúa. El día del paseo le recomienda el libro a la joven y no puede dejar de mirarla. ¡Escitante! Se lo regala, pero ve a Nakamura. Más tarde recuerda que le ordenó que la besara. Ella lo sigue de lejos y le confiesa su amor a Saeki. La joven acepta, pero Nakamura lo deja en evidencia. Sale corriendo de allí y lo golpea. ¡Oh, pobrecito! Además le dice que lo apoyará si es que quiere salir con su compañera. En la escuela sus amigos se enteran que sale con Saeki, pero ve a Nakamoto hablando con ella y teme por lo que pueda decir. Sin embargo, no fue más que una falsa alarma. Le pide que por favor los deje en paz y la pone en ridículo. Falta a clases. Decide ir a visitarla. Ella lo toma de la mano y le suplica que si hay algo que le esté ocultando que se lo diga. A su vez, le cuenta que ha estado leyendo el libro, aunque no lo entiende demasiado. Después, Nakamura le pregunta si ha tenido intimidad con Saeki, pero aún se siente culpable y le suplica que diga la verdad, aunque solo se burla de él. Vuelve a insinuársele y le asegura que lo hará. Decide llevarlo a la escuela. Entran sin permiso. Le dice que escriba una confesión en el pizarrón y que deje allí el uniforme. Sin embargo, el joven teme ser expulsado y ella comienza a golpearlo. Lo acusa de ser igual a todos los hombres que solo piensan en una cosa y le advierte que si no hace lo que le exige, lo de ellos habrá terminado. En ese momento, empieza a escribir y ambos destrozan el lugar. Por la mañana, regresan tomados de la mano y se despiden. Uy, no lo puedo creer. Más tarde, todos han encontrado el desastre. Saeki lo mira y su profesor los saca del aula. Luego, al volver a casa, sus padres se han enterado de lo que hizo. Corre hasta encontrarse con Nakamura. Lo invita a ir al otro lado y Sakuga cree que tienen que huir juntos. Empieza a llover, pero aparece Saeki y le pregunta si le gusta Nakamura. En ese instante, la joven le cuenta su secreto y lo deja sin ropa. Sorprendentemente, a Saeki no le importa lo que haya hecho y le explica que solo le importa que piense en ella, ya que eso la hace feliz. Nakamura se va, pero corre tras la joven. Confiesa que tampoco entiende el libro y que jamás ha tenido a Gaius para ser quien es. Saeki lo arroja, mientras Nakamura le dice que ha jugado con su corazón y que no quiere verlo. En la actualidad, tres años después, no puede dejar de observar a Tokiwa, una de sus compañeras. Al salir, la ve con el libro. Le pregunta si lo conoce, pero ella ni siquiera sabe quién es. En la escuela, ella le cuenta que no entiende el libro y lo invita a su casa. Kazuga queda asombrado por su biblioteca, hasta que encuentra el manuscrito de su novela. Lo lee y lo encuentra similar a su historia. De camino a casa, se encuentra con Saeki. Ella le pide su número telefónico y le pregunta si a esa joven también la hará infeliz. De vuelta al pasado, recuerda cómo pensaba en Nakamura. Decidió ir a visitarla y como no había regresado, su padre le contó que se crió sin su madre desde pequeña. Además, le pregunta cuál es la relación que tiene con su hija. Pero el joven contesta sinceramente y le dice que no lo sabe. Entra a su habitación y encuentra un cuaderno donde escribe sobre él y sobre algo llamado el otro lado. De pronto, ella aparece y lo echa. Ella sale corriendo y Kazuga la persigue. Tiempo después, entendió que la joven estaba enojada porque había tenido una vida mucho más dura que la de él y que siempre había estado sola. Cuando la alcanza, le propone que estén juntos. Ella lo insulta y lo golpea. Dino a la violencia. Por lo que Kazuga le propone un contrato donde puedan estar juntos. Luego de natación, les roban su ropa interior. Excepto a Saeki. Más tarde, le muestra su lugar secreto y Kazuga prende fuego a su libro. Además, le muestra que ha sido quien robó en la escuela. Le propone otro contrato. Ir allí cuando quiera que siempre la esperará y la mantendrá entretenida. Sin embargo, la joven le dice que es ella quien quiere hacer un contrato con él y se le insinúa. Hacen una broma en la escuela y al verlo sonreír comienza a sospechar de él. El plan es repartir esa ropa interior por toda la ciudad. A su vez, piensan en pasar el verano juntos, sin saber que ella los vigila. Una tarde, Saeki se quita la ropa para él y se le sube encima. ¡Qué rico! Tienen intimidad, pero Saakuga le dice que está enamorado de Nakamura y se va. ¡Ese verga es mi ídolo a la verga! Enseguida se da cuenta que incendia el lugar. Aparece Nakamura. Saeki le avisa que han tenido intimidad y que quiere hacerle creer que están juntos. De pronto, Nakamura la abraza y finalmente la hace confesar, que desea ser ella. La insulta y salen corriendo. Y Nakamura solo se va, dejándolo desolado. ¡Pobre cosita fea! En la actualidad, recibe un mensaje de Saeki para encontrarse, lo que no le cuenta a Tokiwa. A su vez, ella le dice que se siente vacía y le pide que cuando esté listo le cuente su historia. Al ver a su ex compañera, ella le pregunta por Nakamura, pero él le explica que no la ha vuelto a ver desde aquella vez. La joven está convencida de que solo está huyendo de todo. Le dice que la ha decepcionado y se va. Kasuga quiere dejar de escapar y decide escribir un ensayo contando su historia. Volviendo al pasado, recuerda una pelea con su padre. Lo abofeteó y apareció Nakamura con un bat. Además, golpeó al hombre y lo sacó de allí. Has flipado, eh. Se disculpó con ella por lo sucedido, pero lo maltrató. Solo quería que la saque de ahí, aunque cree que no hay salida. Muchos pensamientos oscuros la gobiernan y la abraza, aunque ingenian un plan para el anochecer. En el presente se lamenta de no haberla seguido, mientras sus padres los buscaban en el festival de verano. Ellos aparecían de la mano y Saeki visitaba al doctor. Cuando los vio en televisión, subieron al escenario con un cuchillo y se rociaron gasolina. Tomaron un encendedor. Vieron el ojo del mal y ella lo empujó. Estaba a punto de empezar el fuego, pero su padre la detuvo. En ese momento le llegó un mensaje de Saeki, dándole la dirección de Nakamura. Visita a Tokiwa, le da su ensayo, lo lee y él le dice que quiere dejar de huir. De repente le pregunta si puede besarla. Se acerca, pero no puede hacerlo. Trata de detenerla y le explica que solo quiere ver una vez más a Nakamura. Para poder comenzar una nueva historia, pero con ella. Bien hecho. Por lo que ha decidido acompañarlo. Al verla, ella le habla como siempre y le cuenta que ahora vive con su madre. Kazuga le pregunta cómo ha estado. Le responde que ya ha olvidado lo sucedido y recuerdan ese último atardecer en la ciudad. Sin embargo, el joven quiere saber por qué lo empujó. Pero ella lo evita. Le pregunta por Tokiwa y le dice que se alegra por él. Takamura ya no ve el ojo del mal y se despide. Pero Tokiwa la detiene, ya que cree que debería quedarse junto a Kazuga. La abraza, pero también la empuja. Oye, tranquilo viejo. Le explica que se alegra de verla bien y ella también empieza a golpearlo. Los tres empiezan a pelear, pero también a reírse. Y la joven le suplica que no vuelva jamás ser un humano ordinario. En la última escena le pide que salga con él y la joven acepta. Y su ojo del mal desaparece. ¡Qué bien! Dejando el pasado atrás. Una nueva historia da comienzo para ellos. ¡Ay, qué bonito! En la escena post-crédito, Nakamura ha dejado el pasado atrás. ¡Qué bien! Pero el ojo del mal se deposita sobre alguien más. ¡Qué mal! El amor puede tener facetas oscuras y aún así ser el más importante de nuestras vidas. Lo esencial es correrse a tiempo de todos los pensamientos que no nos dejen ser quien verdaderamente somos. Cuéntame en la caja de comentarios si te sientes identificada con alguno de los personajes. ¿Acaso has vivido algún romance así? Si te gustó esta historia no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita para que YouTube te notifique cuando suba nuevos videos. ¡Chao!